Hola, bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo por aquí me presento, yo soy Brenda y bueno, como ya viste en el título del video hoy te voy a enseñar a hacer unas tarjetas para el Día del Padre estas tarjetas son muy sencillas, pero se ven muy bonitas y siento que eso hace la diferencia a cualquier otro tipo de tarjetas además de que estas las podemos adaptar un poquito estas son para la temática del Día del Padre pero las podrías adaptar un poquito y no solamente regalársela a tu papá puedes adaptarla para regalársela a tu hermano, a tu mejor amigo o a tu novio a quien tú quieras solamente es cosa de cambiarle algunas cositas así que pues nada, vamos a empezar con estas ideas esta es la idea número uno que te voy a enseñar a hacer y la verdad es que se ve muy bonita para esto vas a utilizar todos los moldes que yo te voy a estar dejando en la descripción del video para que tú los puedas descargar y sean de la misma medida entonces yo voy a marcarlo en una hoja o palina blanca esto es para que esté un poquito más gruesa pero puedes utilizar una hoja blanca normal solamente porque yo quería que estuviera un poquito más gruesa pero si usas una normal no hay ningún problema y bueno básicamente lo que vas a hacer es marcar todos los moldes en esta hoja blanca solamente lo que va a ser la cerveza va a ser en una hoja amarilla pero el resto va a ser en una hoja blanca y los vas a recortar por último el que yo estoy marcando es el que va a ser la simulación de la cerveza pero todo lo demás va en una hoja blanca entonces una vez que los hayas marcado todos los vamos a recortar porque lo que sigue es empezar a armar los moldes para esto en la base que va a ser el tarro yo voy a recortar estas partes del centro porque aquí es donde yo quiero que se vea la hoja amarilla para que simule la cerveza entonces con cuidado los vamos a recortar primero estoy haciendo como que la forma del tarro y una vez que me haya agradado ahora sí voy a empezar a recortar esto no está difícil de hecho es sencillo pero sí te recomiendo que te tomes un poquito de tiempo para que te queden más o menos los espacios del mismo tamaño pero en realidad no hay mucho problema para realizar esto entonces lo que estoy haciendo aquí es marcar todo y pues ya ahora sí vamos a empezar con lo que es el tarro y bueno así como te digo aquí te estoy enseñando de una manera muy rápida los pasos para no tardarnos mucho en esta parte porque como les digo no está muy complicado solamente es cosa de que lo miramos una vez que ya lo tengamos de esta forma pues vamos a recortar lo que es la parte del centro esto también lo podrías pintar pero yo siento que se ve mucho más lindo si lo recortamos después vamos a empezar a pegar todo empezando con el tarro que es como lo más complicado yo estoy utilizando un pegamento en barra para que no se haga como aguadita la hoja si utilizas un pegamento líquido entonces yo te recomiendo que sea uno en barra si no tienes de esto puede ser civicón frío pero líquido no te lo recomiendo porque se va a aguadar un poquito tu hoja y eso va a hacer que no se vea tan padre la parte de tu tarro después de que hayas pegado todo lo que vamos a empezar a hacer ahora es checar que si entre bien la partecita que es la cerveza y de una vez que ya entre bien vamos a empezar a hacer algunas decoracioncitas yo estoy haciendo unos círculos en blanco que van a simular como la espuma de la cerveza y tú le puedes escribir atrás lo que tú quieras entonces la cerveza es la que va a hacer la carta entonces una vez que sepas que ya quedó perfecto ya hayas hecho las decoracioncitas prácticamente tu tarjeta está terminada ya puedes escribir lo que tú quieras la idea número 2 es esta que es una corbatita la verdad es que se ve muy linda tú puedes cambiar los colores entonces vamos a utilizar la plantilla que también está en la descripción del video y una hoja tamaño carta del color que quieras yo aquí estoy utilizando una gris pero realmente puede ser del color que quieras vamos a empezar a marcar el patrón o la plantilla que te dejo en la descripción que quede en el doblez que hicimos en la hoja esto es porque nuestra tarjeta se va a abrir de esa manera entonces lo vamos a marcar justamente en el borde para que no tengamos ningún problema una vez que lo hayas marcado lo que vamos a hacer es recortarlo y vamos a marcar ese mismo molde en otro este va a ser en foamy porque necesitamos un margencito para que este resalte y podamos utilizar diamantina o cualquier otra decoración entonces lo vamos a marcar ahí en este foamy y también en una hoja azul vamos a empezar a recortar todo en el foamy y en la hoja azul vamos a intentar dejar un margen de aproximadamente un centímetro así como yo lo estoy haciendo y lo vamos a recortar por ese margen que acabamos de hacer para que nos quede algo parecido a lo que yo tengo aquí entonces una vez que ya tengas el molde en foamy con ese yo te recomiendo que hagas el de la hoja para que te queden lo más exactos entonces si te das cuenta aquí ya tenemos la base en nuestra tarjeta entonces vamos a empezar a marcar y después vamos a recortar también necesitamos un molde en acetato este es igual con la plantilla entonces vamos a empezar a marcar todo vamos a recortarlo y lo último que queda por hacer es empezar a pegar todo para armar nuestra tarjeta en este yo sí te recomiendo que utilices silicón caliente o silicón frío porque el pegamento en barra no va a pegar muy bien el acetato entonces te recomiendo que lo cambies y vamos a empezar a pegarlo de esta manera en la base de nuestra tarjetita que es la hoja gris vamos a empezar a pegar el foamy eso necesitas ponerle silicón en todo el margen para poder pegar después vamos a volver a poner el silicón en lo que sobró y vamos a utilizar diamantina pero si tú tienes aquí alguna otra decoración puedes utilizarla yo estoy utilizando diamantina porque es la que tenía después vamos a pegar el acetato y por último la hoja azul y vamos a ponerle algunas decoracioncitas esto es con lo que tú tengas, no te preocupes y vamos a dejarla secar un poquito y básicamente hemos terminado y así nos quedaría esta segunda idea la tercera idea es esta y también se ve muy bonita y es demasiado sencilla para esto también te dejo una plantilla pero vamos a utilizar una hoja tamaño carta aquí yo estoy utilizando la mitad de una si tú quisieras que fuera un poco más grande entonces ahí sí tendrías que hacer tú tu plantilla pero con este siento que está perfecto entonces lo vamos a doblar a la mitad y de aquí vamos a marcar el corazón aquí debemos tener cuidado de que esté tocando el margen porque este es el que no vamos a recortar simplemente vamos a marcar y recortar el resto del corazón hay que tener mucho cuidado de que quede completamente en el doblez para que de ahí podamos abrir y cerrar nuestra tarjeta lo que vas a hacer después es recortarlo y después vamos a hacer esta marquita que es como la ropa del corazoncito en una hoja del color que tú quieras yo estoy utilizando azul pero tú puedes utilizar cualquier otro color después vamos a empezar a pegar y vamos a hacer algunas decoracioncitas aquí yo estoy haciendo unas herramientas de construcción pero tú puedes hacer lo que quieras después estas las vamos a recortar para utilizarlas aquí mismo en la tarjeta y bueno básicamente aquí yo lo estoy haciendo en un trocito de hoja pero tú lo puedes hacer en lo que quieras no hay ningún problema y aquí yo estoy utilizando plumones tú puedes utilizar colores, pintura, lo que tengas en casa yo siento que es un poquito más fácil con plumones pero puedes usarlos como tú quieras entonces yo los recorté y lo que voy a hacer es pegarlo en la partecita de aquí de esta tarjeta también con un plumón negro yo le voy a escribir dat pero tú le puedes poner te quiero, papá, lo que sea yo lo puse nada más dat porque hay un pedacito muy pequeñito para escribir entonces no me cabe otra cosa más que eso y prácticamente esta es nuestra tercer tarjeta por último nuestra cuarta tarjeta es esta que va a simular una cartera siento que está muy bonita entonces los moldes también te los dejo en la descripción del video todo está en un mismo archivo y vamos a marcarlo en papel craft también puedes utilizar hojas de colores pero a mí me agradó utilizar papel craft y por eso es el que yo estoy utilizando pero realmente puedes utilizar el que quieras no hay ningún problema entonces una vez que lo hayas marcado todo vamos a empezar a recortarlo aquí si te das cuenta realmente todo, todo lo marqué en papel craft lo que vamos a hacer ahora es empezar a pegar todo nada más como por la orillita para que tenga las aberturas de lo que es una cartera entonces donde se supone que debe ir cosida una cartera normal es donde nosotros lo vamos a ir pegando solamente vamos a tener este rectángulo donde voy a recortar para poder ponerle algunos trocitos de hoja y simular algunas tarjetitas por lo que tú quieras y aquí nosotros podamos escribir mensajitos y después vamos a decorar nuestra cartera yo no lo estoy haciendo mucho solamente unas líneas que son como las que van a simular pues las costuras de la cartera aquí también en esta parte yo le estoy escribiendo un mensajito pero tú puedes pegar una foto a lo mejor escribir otro tipo de mensaje o lo que tú quieras simplemente que a mí me agradó ponerle este mensajito y vamos a seguir decorando lo que sería nuestra cartera en la parte de afuera también puedes decorarla o dejarla así como tú quieras no hay ningún problema y en estos papelitos que yo los dejé en blanco tú también puedes cambiar el color y escribir lo que sea realmente a mí me gustó mucho como es la combinación del papel kraft con la hoja blanca entonces por eso yo estoy utilizando estos dos colores pero tú puedes utilizar diferentes colores o este mismo no hay ningún problema en la parte de afuera yo también le voy a escribir algo entonces siento que se ve más bonito si le escribimos algo a que si la dejamos solamente con el color del papel kraft pero aquí tú ya decides cómo es que te gusta más y prácticamente así es como nos quedaría esta última tarjeta siento que está muy bonita a mí me gusta mucho es un poquito diferente y es muy linda y la verdad es que es súper fácil hacerla y bueno prácticamente esto es todo por el video de hoy espero que estas ideas te hayan gustado yo me despido no sin antes decirles que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!